Estás acabado, Carnage. Somos mejores y más experimentados. Pero ya soy mucho peor. ¡Ahora vas a morir! Oye, Rojito. Creo que es hora de ponerle fin a esto. ¿Qué demonios? Papá, ¡mátalo! Vamos, nadie tiene que matar a nadie, ¿bien? ¡Woo! 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 Bien, eso fue divertido. Vamos... ¡Muy bien! ¡Abre grande! ¡Cuidado, a un lado! ¡Me estoy columpiando por aquí! ¡Ah! ¡Dah! ¡Ah! 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 creo que lo logré hola yo soy pi pi peter hola no nos presentaron puedes llamarme hombre araña solo no me llames tarde para cenar entiendes arjitos no viva 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 ¿Vas a ayudarme, papaja? No, no dejaremos que destruyas este mundo Entonces, muera Este será tu fin Ay, oh demonios Ay, qué demonios Oh, Dios Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué? Edith, ¿qué pasa con mis disparadores? Reparando disparadores 70% completado ¿Con esto disparas tus telarañas? No, no, no No soy nada sin mis disparadores ¿Vas a llorar? ¿Es en serio? Oh por Dios, ¿qué debo hacer? ¡Demonios! ¡Suéltame! Disparadores cargados ¡Santa madre! Eso fue mejor de lo que pensaba Ahora soy un X-Men Hora de hacer las putas chimichangas ¡Buen disparo! ¡Qué demonios! ¡Wow! Esto está genial Sí, ya danos un segundo, ¿sí? ¡Peter! Muy bien, lo tengo ¡No! ¡No re vaquero! ¡Dispárale! ¡Potencia al máximo! ¡Ah, mierda! ¡Qué demonio! ¡Eso no es bueno! ¡Oh por Dios! ¡Voy a vomir! Activa muerte instantánea ¡Gracias! ¡Oh Dios! ¡A la mierda! ¡Aquí estamos! ¿Estás bien? Ahora sí, terminemos con esto ¡Oh Dios mío! ¡No seas! ¡No seas presa! ¡No, diablos! ¡Nos detengo! ¡Gracias! ¡Muy bien, hombre arañas! ¡Hagámoslo! ¡Digan whisky! ¡Los amo, chicos! ¡Gracias! ¡Wow! Y con esto damos paso al final de una era En definitiva me emociona muchísimo todo lo que hemos vivido a través de esta animación Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de cada uno de los capítulos Ha sido divertido doblar cada uno de ellos Y gracias a todas las personas que participaron en cada uno de los doblajes A pesar de que ya no tengo el mismo toque en hacer las cosas, en hacer doblajes Creo que hice lo mejor que pude Les agradezco un montón por todo el apoyo que han tenido siempre Creo que este literal es el fin de una era Muchas gracias por todo y por todo lo que me supieron dar Sin más, un saludo y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!